Y vamos a mirar E-Sword hoy. Entonces, les quiero recordar que van a necesitar dos cosas en E-Sword. Bueno, primero deberían ya tener esto, esta versión hebrea, que se llama HSB-3. No sé si tal vez va a salir con otro nombre en su versión, pero en el mío sí tiene HSB-3. Y luego van a necesitar este diccionario de Chávez. No de Luis Chávez, sino de Moises Chávez. Y eso es lo más importante que necesitan. Lo bueno sería también tener una versión en español, aquí entre las versiones. Pero si no, no pasa nada. Ok, entonces, si no tienen todavía esto, quiero repasar un poco cómo asegurar que tengan estos dos recursos. Entonces, primero, tendríamos que descargar las dos cosas que les envíe por correo y también por WhatsApp. Y cuando se descarga el recurso de Chávez, solo hace falta hacer doble clic en ese recurso. Y se instala como un programa. ¿Ok? Y eso lo copia directamente a donde necesita tener ese recurso en los programas de archivo. Al contrario, la Biblia hebrea no es tan fácil. Lo tenemos que hacer manualmente. Perdón. Estoy tratando de quitar esto. Ok. Manualmente. Y entonces, si tenemos este recurso, tenemos que abrir nuestro explorador de archivos. ¿Ok? Y ir a este equipo y luego a nuestro disco duro, C. Normalmente es C. Este equipo y luego buscar C, disco duro. Y luego, Program Files o Archivos de Programa. Y si es Windows 10, será el por 86. Si es Windows 7, creo que será Archivos nada más sin 86. El chiste es que hay que entrar aquí y buscar la carpeta e-sword. Una vez que entramos aquí, ya podemos copiar y pegar o arrastrar y soltar la Biblia que se llama... A ver, ¿dónde está? Hebreo.bblx. Hebreo.bblx. Entonces, si estuviera aquí en mi escritorio, lo puedo arrastrar aquí o lo puedo copiar con control C y pegar con control V aquí y dentro. Y luego reiniciar e-sword. ¿Ok? Ya debería estar allí. Muy bien. Ya que tenemos estos dos recursos, voy a decirles si tienen e-sword en inglés. Entonces, si todo está en inglés, les voy a mostrar cómo cambiarlo al español. ¿Ok? Vas a ir a Options, aquí. Opciones. Luego a Language, aquí. Lenguaje. Buscar español. ¿Ok? Voy a esconder todos estos comentarios con este botoncito. ¿Ok? Entonces, yo voy a esconder esto. Ahora, hay diferentes vistas aquí que puedes tener. Yo he escogido mostrar todas las ventanas. ¿Ok? Y luego he escondido con este botoncito a los comentarios. Aquí están las otras pestañas de las cosas que he escondido. ¿Ok? Libros de la Biblia. Puedo hacer clic allí y sacar eso. O esconderlo. O sacarlo y luego esconderlo. Editores. No hacemos, no hace falta usar estos. Solo queremos el hebreo y Chávez. ¿Ok? Muy bien. Tal vez tu diccionario Chávez tendrá diosa DHB. ¿Ok? Son lo mismo. Yo tengo dos. No sé por qué. Tengo dos, pero tengo dos. De la misma cosa. Ok. Ahora que estamos aquí, podemos hacer la navegación a la referencia bíblica aquí. ¿Ok? Para los que nunca han usado este programa. Entonces, si quiero ir, por ejemplo, a Génesis 3.16, pongo gen aquí. Y luego 3.16 o 3.16. No sé si espacio 16 funciona. Vamos a ver. Si también. No, no funciona. Entonces, yo suelo poner 3.16. Ahora, si en algún momento no funciona una abreviatura aquí, pueden sacar la pestaña aquí y seleccionar qué libro necesitan, capítulo y versículo. O por lo menos capítulo. Ok, ya tenemos aquí Génesis 3.16. Tenemos todo el hebreo. Obviamente, leer el hebreo así no conviene con tantos números. Esto solo es una herramienta para hacer estudios de palabra. Porque cada número está vinculado a su entrada en el léxico aquí. Ok. Entonces, vamos a buscar esa palabra que nos molestaba el otro día. El número que sigue la palabra, ok. Entonces, texukatej, aquí, corresponde a este número que sigue. 8.669. Entonces, si hago doble clic. Bueno, perdón. Creo que es un solo clic. Sí, un solo clic. Si hago un solo clic aquí, ya inmediatamente tengo lo que dice en el léxico. Voy a hacer esto más grande. Con el zoom aquí. Ok. Y dice aquí deseo. Lo bonito en comparación con el otro léxico que vimos el lunes, es que aquí solo tengo que poner mi cursor aquí y de repente me saca Génesis 3.16 en esta ventanita. Muy útil. Lo puedo ver en hebreo o puedo hacer clic. Por ejemplo, puedo hacer clic aquí una sola vez y salta directamente a Génesis 4.7 y puedo ver eso en hebreo o en la Reina Valera actualizada en cualquier versión que tengo aquí. Es como un paratext. Todo está sincronizado. Entonces, cada versión que tengo en estas pestañas, puedo mirar y ver cómo lo traducen. Voy a hacer esto más grande. Ok. Sea Dios habla hoy, NBI. Y si no tienen estas versiones, quiero mostrarles cómo sacar más versiones. Si van a descargar, pueden ir a Biblias. Tienen que tener una conexión al internet. Y normalmente si tienen todo en español, por defecto, eso va a salir en español. Las cosas en español. Pero si no, tenemos que bajar aquí. Al español. Ok. Es un poco confuso, ¿no? No tiene español, tiene Spanish. Ok. Y aquí tiene varias versiones que se pueden descargar fácilmente aquí. Son libres. Ok. Entonces, pueden también descargar en Swahili, si les gusta. Entonces, volviendo a HSB3, ¿no? Entonces, tenemos esta entrada muy corta, ¿no? No hay mucha información aquí. Deseo. Con respecto a mí, es su deseo. Él me desea con ardor. Cantares. Y luego con sufijos, ¿no? No tiene esto. Ahora, esto es uno muy corto porque solo aparece tres veces en la Biblia, ¿no? Pero vamos a mirar uno más grande, ¿no? Más común. Por ejemplo, Bayomer. Bayomer va a tener miles y miles. Así que podemos hacer clic aquí. Y ahora nos da la raíz del verbo, que es amar. Y suele aparecer sin vocales cuando es un verbo. Solo las tres letras. Ok. Y luego nos dice en Kal. En Kal tiene este rango de significado. Decir, mencionar, prometer, llamar, dar nombre, pensar. En el modismo decir en el corazón o decir al corazón. Ok. Tiene ejemplos aquí. Pensar, asumir. Pensar, planear. Ordenar. Etcétera. Ok. Muy bien. Y luego en Nifal, tenemos Nifal aquí. Nos dice, ¿qué puede significar en Nifal? Ser dicho, ser llamado. Ya están viendo, ¿no? El uso pasivo. Se suele decir también que no es tanto pasivo como... Bueno, es pasivo, pero algo más, ¿no? Jifil. Proclamar. Jitpael. Ok. Las formas inciertas. Tiene aquí. Pueden significar gloriarse. Pero en el primer caso hay versiones que parecen leer Yomru. Ok. Lo que haría que el texto diga, dicen insolencias, es los que hacen iniquidad. Bueno, todo un artículo aquí, ¿no? Una discusión en detalle sobre unas dudas que tienen del uso aquí en Jitpael. Y bastante no común. Jitpael no aparece muchas veces. Ok. Entonces, así sería un verbo más completo. Y lo bonito de este léxico es que no te sientes agobiado, ¿no? Con tantas cosas como el otro. Te puedes sentir tal vez como... Y esto me va a tomar una hora para leer todo lo que dice sobre esta palabra, ¿no? Pero a veces queremos eso con un estudio muy serio o muy profundo. Ahora, quería preguntar, ¿cómo les ha ido con la lectura de esas palabras en el léxico? ¿Aprendieron algo? Me refiero a la tarea. ¿Hay alguno que no lo pudo encontrar? Que no pudo encontrar la palabra, que se complicó mucho. ¿No? Todos muy silenciosos hoy. Bueno, yo no encontré la que era para el día de ayer. Ok. El que es este... ¿Gesed? ¿Hago así? No, T. Gesed, sí. Ajá. Gesed. 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 Muy bien. Porque no viene, pues, bueno, en español, ¿no? El otro sí era Nefesh, ¿no? Ajá. Sí, sí. Muy bien. Aunque sería bueno ponerle español, ¿no? Para poder buscar. Ajá. Me ayuda un poco. Ajá. Sí, entonces, yo quería que fuese un poco de práctica buscando en orden alfabético hebreo. Ahora, hablando de esto, hermano, les quiero dar otros ejemplos. Otro ejemplo. Vamos a buscar eso juntos aquí en este diccionario y luego en el otro, grande, de Shoket. Entonces, si vamos a un lugar donde tiene esa palabra, por ejemplo, Salmos 103, o Salmo 117 será el más fácil. El salmo más cortito de la Biblia, que menciona el Gesed de Yahweh. Entonces, aquí tenemos Hasdó, su Gesed, ¿no? Vamos a hacer clic aquí. Y aquí nos da Gesed. Y vamos a hacer esto un poco más grande. Ok. Misericordia, bondad, gracia, fidelidad, lealtad, como característica de los piadosos. Isaías, ejemplo ahí. En forma pausal, Hasdó, con sufijo, Hasdó, y plural, constructo y con sufijo. Muy bien. Ahora, Diego, tú preguntaste el otro día si se puede buscar con el hebreo, ¿no? Hacer una búsqueda. Mi esposa y yo hicimos una prueba y sí se puede, gracias a Dios. Solo es cuestión de escribir el hebreo correctamente. Y no sé si siempre va a funcionar, pero lo podemos intentar. Entonces, vamos a intentar copiar, ¿ok? Vamos a intentar copiar esta palabra. Ok, control-C. Ok, lo he hecho doble clic en la palabra y luego control-C. Ok. Para copiar. Ahora, vamos a abrir esto. Y mirar si funciona. Ok, entonces, ven aquí que sí pegó bien, Geset. Y ahora vamos a poner intro o enter. Ok. Super. En control primero, pero esto es parte de otra entrada del léxico. Ok. No es parte de Geset. Está comparando Geset con esta otra palabra, Ahav, que es Amar. Ok. Vamos al próximo. A ver qué se encuentra. Ok. Otra comparación. Próximo. Tampoco. Solo estamos en página 4. O en el número 4. Ok. Tampoco. Tampoco. A ver cuánto nos toma para llegar aquí. Pero lo bueno es que está encontrando varios. Está funcionando. Ok. Sigue, 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 sigue. Otro clic. Próximo. Siguiente. Siguiente. Ok. Creo que ya tal vez lo hemos pillado. Vamos a subir aquí. No, esto es con D todavía. Dale. Muy bien. A ver. Ahora estamos cerca, más cerca. Estamos aquí en Gen. Ok. Gracias, belleza, favor. Una palabra bonita. Vamos al siguiente. Tampoco. Un segundo. Un segundo. Ok. Perdón. A ver. Ajá. Por fin. Ok. Casi nos tomó creo que tanto tiempo que buscar manualmente, ¿no? Ahora estamos en página 267, hermano. Así podrías apuntar eso y leerlo hoy para estar al día. Entonces, y los demás que no lo encontraron, página 267 se puede poner aquí y ya saltar directamente. Ok, entonces aquí tenemos jesed y luego bajando aquí. Ok, entonces eso sí es muy útil que podemos copiar y pegar en hebreo y buscarlo directamente así. Gracias por esa pregunta, Diego, porque si no hubiera preguntado, no hubiera pensado que sí, que fuera posible. Así que menos mal. Entonces, la otra forma que podemos hacer esto, si estamos en paratext, ¿ok? Si estamos en paratext y queremos buscar una palabra que vemos aquí, por ejemplo, aquí esta palabra, emas, puedo hacer clic con la derecha, el botón derecho, y luego aquí puedo copiar sin acentos. Ok, porque cuando hacemos la búsqueda, en el diccionario, no queremos tener acentos. Eso nos va a... No nos va a ayudar, porque en la forma léxica siempre aparece sin acentos. Ok, entonces, copiar sin acentos, podemos hacerlo así, ir aquí a la búsqueda, pegar, control V, control V, y vamos a ver qué encuentra. Vamos a hacer uno nuevo. Bueno, no encontró nada. Así que no siempre va a funcionar, pero la posibilidad está ahí. Ok, pero sí, si lo copian sin acentos, debería ser, sin acentos. Así que, por ejemplo, si lo copiamos aquí, eso no nos va a ayudar, porque ni es la raíz verbal o nominal, y tampoco es sin acentos, ¿no? Porque tiene este acento aquí. Ok. Entonces, tenemos que buscarlo aquí primero, aquí, y luego copiar aquí. Y dar clic, control C, copiado, y luego pegarlo allí. Muy bien. Entonces, gracias hermano por decirnos que le costó, porque esto nos ayudó a todos a descubrir algo nuevo. Ok, entonces, vamos a mirar otro ejemplo aquí. Si queremos hacer, por ejemplo, un estudio. Vamos a Job 42.6. Ok. Volviendo a esta palabra que quisimos buscar en el léxico grande. Entonces, vamos a hacer clic aquí. Y, ajá. Ya sabemos por qué. Mi culpa. Culpa mía que se me olvidó que es un verbo. Ok. Es un verbo, y por supuesto, esto no va a aparecer así en el léxico, ¿no? Siempre en el léxico va a aparecer con las tres letras de la raíz verbal. Entonces, a ver si buscamos esto. Copiar, pegar, y vamos a ver. Está encontrando cosas. Entonces, sí funciona. No vamos a ir hasta lo último con esto, pero vamos a mirarlo aquí un poco. Cal, desechar, despreciar, retractarse. Entonces, ellos están diciendo que piensan que significa retractarse, en Job 42.6. Luego en Ifal, ser rechazado o desechado, ser repudiado. Ok. Y luego también hay otro significado en Ifal, escurrirse, deshacerse. Ok. Que es muy diferente que despreciar, deshacerse, escurrirse. Entonces, podemos hacer clic aquí, ver el ejemplo, Job 7.5. Y aquí tenemos, tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me raja y me supura. Ok. Y otro, 7.16. Tengo en poco mi vida. Entonces, tendríamos que hacer una investigación porque este significado, escurrirse, deshacerse, no sale aquí en esta traducción de la NBI. A ver, la Reina Valera, 60. Tampoco. Entonces, sería un estudio interesante aquí. Entonces, hay muchos usos para esto, ¿no? Muchos estudios que podemos hacer. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer una búsqueda de una palabra en hebreo. Ok. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es en paratext. Ok. Es donde va a funcionar mejor. Entonces, por ejemplo, si quiero buscar todas las veces que aparece esta palabra en todo el Antiguo Testamento. Hago clic con el botón derecho. Voy aquí a la raíz. Ok. Y luego, copiar lema a la lista de búsqueda. Vamos a hablar un poco de este término. Lema. Lema. ¿Qué es un lema? Bueno, creo que en español se usa más que en inglés. Lema. Pero el lema en términos hebraicos o de lenguas bíblicas es exactamente esto, lo que ven aquí. La raíz verbal o la forma más básica de una palabra. Ok. Si fuera un sustantivo, tendría que ser la forma léxica o la forma de diccionario de ese sustantivo. Sin sufijos, sin prefijos, sin acentos. Eso es el lema. Entonces, vamos a copiar lema a la búsqueda. Porque esto nos va a encontrar todas las formas. Si hacemos la búsqueda de esta palabra, esto tal vez sería interesante, pero solo nos daría esta forma de la palabra en la búsqueda. Solo la forma de yo, la primera persona común, singular, conjugación del verbo. Ok. Pero queremos ver todas las veces, en todas las formas que aparece este lema. Entonces, vamos a hacer clic aquí. Ok. Y esta ventana sube. Ok. Herramienta de búsqueda del idioma original. Y luego, aquí nos dice, ok, ¿qué lemas estamos buscando en el texto hebreo? Sí. ¿Cuántas? ¿Qué formas? Y esto no lo han traducido. All es todas. O toda. Mostrar resultados. Vamos a hacerle clic aquí. Ok. Y ahora esto también, aunque yo tengo paratext en español, esto me sube en inglés. No se espanten. Solo di ok. Ok. Es todo lo que necesita hacer. Esto nos da la opción de crear una nueva lista, agregar a la lista, quitar de la lista, o compartir con una lista. Solo queremos crear una nueva lista en esta búsqueda. Ok. Le damos aquí. Y mira qué bonito. Ahora paratext nos ha dado esta lista de 76 elementos. Y a propósito, yo estoy usando paratext 9. Ok. Paratext 9. No sé exactamente cómo va a aparecer en paratext 8, que creo que la mayoría tienen todavía. Lo siento. A ver si tengo paratext 8 todavía. Tengo 7, pero no tengo 9. Lástima. Ok. Pero no importa. Creo que va a ser algo semejante. Entonces tengo mis 76 elementos aquí. Así en un instante me dice, ok, esta palabra aparece 76 veces en toda la Biblia. Y puedo ver el rango de uso, en cuáles libros se usan más, y no sé qué más. Y luego puedo hacer clic aquí. Ok. Pero se tiene que hacer doble clic para ver esto en las otras ventanas. Ok. Entonces, para brincar a 26.15 de Levítico, doble clic. Y ahora tengo todas las versiones aquí que puedo comparar. Ok. Muy bien. Y puedo ir aquí viendo todos los contextos donde aparece esta palabra. Y también ver cómo aparece aquí en el hebreo. Ok. Así se hace una búsqueda en hebreo. Ahora, ¿por qué sería útil tal cosa? Porque a veces queremos hacer un estudio propio de una palabra. Y profundizarnos en una palabra. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, Proverbios 3.21. Ok. Proverbios 3.21. Vamos a imaginar que estamos ahí traduciendo. Y voy a cerrar esta ventana de la lista. Ok. 3.21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Ok. Ahora, aquí tenemos venir al yaluzo. Al yaluzo. Ok. Ya ven mi hijo, venir. Hijo mío. No se aparten. Y aquí es el primer verbo. No se aparten. Ok. Entonces, si estamos combinando esto con eSort, podemos complementar a Paratext con esto. Vamos a HB3. Vamos a HB3. HsB3. Y aquí podemos hacer clic en yaluzo. Ok. Y aquí nos da el lema. El lema es la raz. La raz. Ok. Apartarse la vista. Y luego el primer ejemplo es aquí. Ok. Pero, ¿qué tal si queremos hacer nuestro propio estudio de esta palabra? Podemos, entonces, ya estamos seguros que esa es la palabra que buscamos, ¿no? Porque en Paratext aquí nos da la glosa abajo en inglés, desafortunadamente. Aunque, por lo menos nos da que está en cal. Ahí dice verbo cal, ahí abajo en verde. Cal, imperfecto, I-P-F, ¿no? Imperfecto. Tercera persona masculina, plural. Ok. ¿Por qué es plural? Porque el sujeto de esto es tus ojos, ¿no? De tus ojos. O, no, perdón. Estas cosas, estas cosas. Bueno, tendríamos que mirarlo bien. Pero está en plural. Ahora, vamos a hacer clic aquí. Y cuando hay dos palabras unidas con makef, este makef, la línea horizontal, entonces van a aparecer ambas palabras aquí en la lista. Cuando os hago clic con el botón derecho. Y no queremos AL. Esa es la partícula de negación. Queremos esto. Ok. Ahora, es interesante que esto nos da la raíz, la vaz o luz. Tal vez hubo un error allí en e-sort que tiene la raz, ¿ok? No sé cómo entró allí. La resh. Interesante. Lo siento, yo no sabía que... No quería darles un ejemplo donde había un error, pero a veces sale sin querer. Ok. Entonces aquí, creo que esto es el más correcto. Vamos a copiar lema a la lista de búsqueda. Aquí vamos. Y ven que ahora aparece en la historial lo que ya hicimos. Ok. No queremos esto, entonces lo podemos sacar con la X. Solo queremos esta palabra. Mostrar resultados. Ok. Y voilà. Esto es un poco más sencillo para analizar, porque solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces que aparecen. Y casi todas están en proverbios. Interesante. Entonces, doble clic aquí. Entonces yo podría hacer, para hacer un estudio de esta palabra, podría abrir un documento nuevo, ok. Y luego volver aquí. Y aquí estamos en 2, 15. Y aquí encontramos la palabra conjugada, ¿no? Únelo, Zim. Únelo, Zim. Ok. Y ven abajo, en Paratext, inmediatamente nos dice que sí, estamos correctos, hemos pillado el correcto, porque tiene el lema abajo en azul. Ok. Entonces, para hacer este estudio, podríamos empezar diciendo, bueno, aquí está. podríamos empezar diciendo, aparece 6 veces en el Antiguo Testamento. Ok. Y luego aquí arriba, podríamos copiar y pegar la palabra, el lema que estamos buscando. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, si no sabemos escribir esta palabra en el, con el teclado. Entonces, podemos ir aquí y copiar este lema. A ver si podemos copiar este lema. Control-C y volver aquí. Y ya está. Hacerlo un poco más grande. Ok. Ok. Y tenemos nuestro lema. A propósito, ¿es el lema o...? Creo que es el lema masculino, ¿no? Sí, masculino. Gracias. Ok. Entonces, podemos volver aquí. Y luego podemos empezar a copiar y pegar, primero el hebreo. Ok. El texto hebreo. Vamos a ver si nos deja fácilmente copiar y pegar en paratext este versículo. Es un poco rebelde. No me quiere ayudar con esto. Ok. Por lo menos, podemos copiar la versión que queremos copiar aquí. Ok. Poner Proverbios 2.15. Ok. Y luego ver en qué sentido se está usando esta palabra. Ok. Bueno, está hablando de los caminos. Ok. Los caminos de ellos. Y entonces, está hablando de torcidos, describiendo esos caminos como torcidos. O si vemos la NBI, sendas extraviadas, que se han desviado. Ok. Entonces, podemos poner esto en negrita. Que se está traduciendo esto como eso. Ok. Y luego podríamos hacer esto. Copiar esta palabra. La palabra más relevante. Ok. Y poner en paréntesis. Pegar esa palabra. No me obedeció. A ver. Vamos. Y se congeló. Vaya. Vamos a Proverbios 3.21. Ok. No. ¿Cuál era? 2.15, ¿no? Proverbios 2.15. Y aquí encontramos nuestra palabra. Podemos copiar esa palabra. Ay, ay, ay. No me quiere ayudar. A ver. Doble clic. En esta palabra. No, tampoco. Estamos aprendiendo juntos los límites de eSort. Ok. A ver si ahora me deja copiar. Y pegar. Ajá. Ya está. Ok. Y podríamos poner eso allí. Aunque se ve borroso. Se ve muy limpio. No sé por qué. A ver si Paratex ya despertó. Nos sigue congelado. No sé por qué. Os away. No sé por qué. No sé por qué. Te ve sol un par Déj FEVAS. Y inadvertió음. No sé por qué. No sé por qué. A ver si. Cuén Arrow. Alay является en el régimen civilian. Gracias. Hola, ¿están ahí? Los alumnos sí estamos. Ahí viene el maestro. Desaparecí. Ok. Voy a compartir mi pantalla cuando ya no está loco mi ordenador. Ok. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos hacer un estudio de palabra. Ok. Y ustedes pueden seguir experimentando. Ya tienen las bases de cómo pueden seguir. Y tal vez van a descubrir diferentes cosas. Cosas que no sé yo, que no conozco todavía. Y aprovechar más de las herramientas. Pero vamos a ver cuál es la tarea que les di. Vamos a mirar esta tarea. Para el día de hoy. Ok. No, no está. Ah, sí. Aquí estamos. Repasar vocabulario. Ajá. Ok. Entonces... Muy bien. Ok. Entonces, vamos a tener un poco... Vamos a terminar hoy a las diez y media. O más temprano, si no tienen preguntas. Pero ahora es tiempo de preguntas. Hola, hermano. Buenos días. Tengo una pregunta. Bueno, para... Inicio, pues, ese es que... El asunto es que... No sé si es mi internet o mi computadora que no me ayudó mucho. Yo no pude descargar el archivo hebreo.bblx. Como que... Al principio descargó, pero me marcó error. Entonces, este, he intentado, intentado. Y ya, ya después ya no quiso. Entonces, este, lo limpié. Pero como ya no... No sé si hay otra forma de que nos lo envíe de nuevo por correo el link. A ver si lo descargo, porque yo no lo tengo. Sí. Voy a mandarlo por correo. Como al juntado. Ok. Por favor. Sí. En el mismo correo a ver si funciona. Sí. Gracias por decirme. Y no quedar en el aire con eso. Muy bien. Por favor. Gracias, hermano. Sí. Gracias. Con gusto. Hermano, no escuché bien la última parte que dijiste. Se cortó un poco. No sé si preguntaste algo más o... Bueno, solamente era que This Word ya lo tengo descargado. Y este, entonces creo que va a funcionar. Ya cuando tenga el archivo, ya solamente voy a este, a la sección P, C. Entonces ya pego ahí. Creo que va a funcionar. Excelente. Pero no todo bien. No todo bien. Pero no todo bien. Sí, todo bien. Algo que, a propósito, podemos intentar aquí en Biblias, descargar Biblias, si vamos a buscar Hebreo. Ok. En español, en inglés, Hebreo. Ok. Puedes intentar. Yo creo que tal vez esto sea el que estamos usando. Ok. Ok. Entonces, es el Dio Testamento con números de Strong. Ok. Si esto funciona para ti, esta ventana de descarga, y si aparece esto para ti, intenta descargar esto. Hebrew OT Plus. Ot Plus. Ok. Ot Plus. Ok. Y a ver si esto te da la misma cosa aquí. Voy a intentarlo aquí. Ahora. A ver que me hago. Muy bien. Ok. Y dice reinicie para ver las nuevas cosas. Ok. Vamos a reiniciar. Como siempre están actualizando las cosas que tiene eSort. Puede ser que esto es una nueva forma mejor para esto. Ok. Entonces, aquí aparece lo que descargué. Vamos a ver qué onda. Ajá. Creo que es por eso que no lo quise usar. Ajá. Porque mira cómo aparece. Aunque tiene los números y funciona de igual forma. Mira qué feo está. La fuente no me gusta para nada y no tiene vocales. Así que... Lástima. Así que no... Sí. Lo voy a mandar por correo. Porque esto es muy superior. Ok. Ya lo intentamos. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Ya? Y ya está. Como ya está. Lo que también quiero decir es que esto es algo bastante práctico que pueden empezar a utilizar hoy en los trabajos que están haciendo de traducción. Sería buena idea. Ahora esto nos va a iluminar muchísimo las diferentes versiones porque si ahora buscan, por ejemplo, vamos a mirar en Génesis 50, qué versículo es. Vamos a mirar rápidamente. Creo que es 12. 50 a 20. Tal vez están traduciendo 50 a 20. Y pueden en eSort también comparar. Tienen esta pestaña comparar que todas las versiones que hay en eSort te pone aquí que tienes. Entonces, esta primera parte es verdad que vosotros pensasteis es hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Dios habla hoy, pero Dios cambió ese mal en bien. Dios lo pensó para bien. Interesante. Cambió, transformó, pensó, quiso convertirlo. Ok. Dios lo cambió. Dios lo cambió. Dios transformó ese mal. Dios lo hizo para bien. Dios lo encaminó a bien. Dios lo pensó por bien. Ok. Y es todo lo que, bueno, casi todo lo que tenemos. Entonces, en este caso, yo como traductor quiero ver qué exactamente está en el hebreo allí, qué es pensar o es cambiar, es transformar, qué es. Ok. Entonces, fácilmente podemos ir aquí a nuestro HSV3 y vean ustedes. Ustedes. Ok. Y aquí es la palabra. Podemos hacer clic aquí si tenemos duda. Ok. Es un verbo conjugado, ¿no? HSV3 y aquí dice pensar. Es lo más común aquí de su significado HSV3. Ok. HSV3. Ok. Ustedes mismos pensaron contra mí. Olay. Raah. Ok. Que ya conocemos, ¿no? Si hay duda, hacemos clic. Raah. Ok. Malo. Pensaron contra mí lo malo. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Pensó o transformó? Vamos a ver. Elohim. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ok? Ven lo que está pasando aquí. ¿Qué es? Igual. Si tenemos duda, hacemos clic. Igual, otra vez, el lema Hoshav. ¡Ajá! Ahora llegamos a la raíz de esto. Es Hoshav. El autor está haciendo un contraste directo. Un contraste directo con lo que hicieron ellos. Ellos pensaron mal. Pero Dios pensó. ¿Qué pensó? De Tová. ¿Ok? Tová. Nosotros conocemos Tová, ¿no? Bien. Para bien. Dios pensó para bien. Y aquí, si tenemos duda, ¿qué es la conjugación? Bueno, ¿por qué tiene este sufijo? ¿No? Bueno, sabemos que este sufijo, deberíamos saber que ese sufijo, a, pic, aquí, es como un objeto directo. ¿No? Es un sufijo, no, de verbo, porque el verbo es tercera persona masculina singular. Él, porque se refiere a Elohim. Él pensó. Entonces, esto sería algo como en español. Él lo pensó. Todo el asunto, ¿no? Todo el asunto que acabo de hablar aquí, ustedes pensaron hacerme mal. Dios lo pensó para bien. Aunque es femenino aquí, ah, ¿no? Pero nosotros diríamos, Dios lo pensó. Ok, ahora tenemos nuestras, nuestros pies firmes en el original. Y podemos hacer una traducción sin tambalear entre lo que dice Dios habla hoy y Rino Valera y no sé qué. Y con esa duda. Yo diría que estas traducciones de español, la mayoría son interpretaciones, no son traducciones. Porque pensar algo no es igual que transformar algo. Pensar algo es planificar algo. Ok, y creo que la teología de los intérpretes en estas traducciones les está influyendo un poco. Porque tal vez no querían admitir que Dios pensó todo esto o lo planificó, como los hermanos lo planificaron. Los hermanos lo planificaron, lo pensaron para hacerle mal. Y Dios lo planificó, Dios era soberano, totalmente soberano todo esto. Y él lo estaba planificando para bien. En su mente era todo un plan para bien. Y esto sobresale en el hebreo. No sobresale en, vamos a ver, la reina Valera. Ahora, vosotros pensasteis hacerme mal, hacerlo más grande. Pero Dios lo encaminó para bien. Eso quiere decir que Dios no lo planeó, solo que tomó el mal que hicieron los hermanos y trató de, bueno, lo cambió un poco, ¿no? Lo encaminó. Pero aquí está diciendo, en el hebreo está diciendo que era un plan, lo pensó, ¿ok? Lo pensó. Esto es muy obvio y yo creo que los chatinos recuerdan que mi sugerencia en la traducción es de hacer esto visible, el contraste. Porque son usos del mismo verbo, dos veces. Entonces, deberían usar el mismo verbo dos veces en su traducción. Si van a decir que los hermanos hicieron tal, decir que Dios hizo tal, pero para bien, ¿no? No usar dos verbos diferentes como hace la reina Valera. Entonces, hermanos, ¿no es emocionante que ya no somos esclavos de los intérpretes, esclavos de los, no sé quiénes, ¿no? De los traductores de la reina Valera ni de la NBI que no conocemos. Nosotros ahora podemos ver con nuestros propios ojos esto y hacer una decisión para nuestra comunidad fiel, ¿no? Y porque nosotros tenemos que rendir cuentas a nuestra comunidad por estas traducciones. No los traductores de la NBI ni de la reina Valera. Nosotros mismos tenemos que rendir cuentas que esta traducción fue algo fiel y bonito. Y ahora lo podemos hacer de una forma magnífica, ¿no? A mí me encanta esto, cuando yo ya no tengo que depender, ya no soy tercero, ya no soy tercero, ¿amén? Y quiero eso para ustedes, por eso estamos haciendo todo esto. Creo que esto fue un buen ejemplo.